Han pasado tres días sin saber nada del pequeño Tomás Bravo. El 17 de febrero se conoció la noticia que tuvo en Ascuas al país entero. Tomás Bravo, un niño de solo tres años, se encontraba desaparecido en el sector de Caripilún, en la provincia de Arauco. Sí, el escenario es este. La ruta P40 está rodeada de voluntarios, de personal especializado, que se han convocado acá a encontrar justamente alguna pista que los lleve al paradero de Tomás. El rastro de Tomásito se perdió cuando salió con Jorge Escobar, el hermanastro de la abuela materna, a quien consideraban su abuelo. El hombre daba entrevistas a los medios contando su versión de los hechos. Y recorrimos un poco el sector ahí, los dos, y después llegamos a una parte donde quedó él, y yo me paseé hacia abajo, a buscar la rata, y lo dejé solito a él. Y en el momento de volver, no lo encontré. Nueve días duró la búsqueda del pequeño, tiempo clave para la investigación, donde la misma colaboración de los voluntarios terminó borrando importantes pistas del sitio del suceso. Se estima que entraron entre 800 y 1.000 personas al lugar. El anuncio de una supuesta vidente hizo que decenas de personas llegaran anoche hasta una cascada del sector. Decía que ahí podía estar el menor perdido. Una máquina forestal permitió limpiar de malezas todo el terreno cercano al sector UPA, o último punto de avistamiento. Pronto comenzó a cerrarse el círculo en torno a Escobar. Había sido la última persona en ver al pequeño. A lo menos había desaparecido bajo sus cuidados. La tranquilidad en su relato y la cuestionada visita a una tarotista pocas horas después de la desaparición, ya lo perfilaban como sospechoso, antes siquiera de que apareciera el cuerpo. A las 11 de la mañana se juntaron con su madre para informarle de la noticia. Una hora más tarde existió la posibilidad de confirmar el hallazgo. Finalmente, el 26 de febrero fue un voluntario de bomberos quien encontró el cuerpo del pequeño a dos kilómetros del lugar donde se había extraviado. Ahí, nuevamente, antes de las pericias, ya se establecía la teoría de la participación de terceros. Hay que comunicar que encontramos un cuerpo que coincide con las características físicas, con las características morfológicas. De hecho, ya se solicitó la orden de detención al Tribunal de Garantía de Arauco. ¿Contra quién? Contra Jorge Eduardo Escobar Escobar. ¿Descarta entonces que haya sido un accidente fiscal? No, no se trata de un accidente. Casi a la misma hora, Jorge Escobar fue aprehendido que había una pala y botas con rastros de sangre que había confesado el delito, trascendidos que comenzaron a proliferar y que solo colaboraron a enturbiar más la investigación, mientras la familia de Escobar insistía en su inocencia. Para mí, inocente. Él me crió a mí, yo de chico, dormido con él, crió a la mamá de Tomás. Y ahora se está dando el trabajo de criar a Tomás también. Si fue la maldita mala suerte que lo separó a los dos. Lo cierto es que los hechos objetivos aún no permiten comprobar las acusaciones. Por el momento no prueban la participación de Escobar ni tampoco permiten establecer que Tomasito haya sido asesinado. Con todo el razonamiento ya descrito, este tribunal confluye que no existe y no se han acreditado por parte de los solicitantes de la prisión preventiva los presupuestos materiales del delito. Aunque la Fiscalía había señalado que el sitio del suceso hablaba por sí mismo y también mencionó signos de asfixia, nada de eso se probó ayer y la causa de muerte del niño es aún indeterminada. ¿Hubo participación de terceros? ¿Es Escobar responsable de la muerte del pequeño? Hasta ahora la investigación y la justicia no han podido dar respuesta a esas preguntas. ¡Gracias!